Quiero sepultar a una niñita. ¿Cuántos padres? 1.500. Más o menos los que estamos esperando por unos 400 y tantos niños. ¿Tercero año que hacemos el mismo formulario? Pues en la próxima ni va a resultar. Te juro que estoy ni va a resultar. Para mí también es muy importante que ustedes puedan adoptar. Y nada, hay que tener paciencia. Paciencia, el tiempo pasa volando. Esperar. Completo silencio, sin mayor contemplaciones. La envolvieron en una bolsa plástica de basura y la dejaron morir en el basural de nuestra ciudad. Necesito hablar con el juez, el que lleva este caso. Usted dice que quiere sepultarla. ¿Es familiar? No. Bueno, déjele su teléfono a la secretaria. Voy a venir el próximo lunes. Y si no ocurre nada, voy a venir el próximo. ¿Y el próximo? Señora, voy a ahorrarle su tiempo y el mío. No hay nada que hacer. Siempre hay una salida. Tenemos que adoptarla. Hablemoslo en la casa, ¿ya? Tenemos que sacar los papeles, ver si calificamos como padres. Bueno, yo creo que no hay mucho interesado. ¿Qué? Lo humano no es nacer. Nos vemos. Hasta el próximo lunes. Lo humano es el entierro. Nadie reclama ese cuerpo. Salvo usted. Quizás ayudaría si dejáramos de decirle el cuerpo y empezáramos a llamarla Aurora. ¿Tú crees que yo estoy loca? Sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video